Hey, hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien, mi nombre es Philly y ustedes están en Pizzle Games Y bueno, aquí nos quedamos en, ah, ah, ok, en esta mamada, ok, lo quise en el capítulo pasado de comprar Pero este, como pueden ver, ya somos elfos, en el capítulo pasado, ah, no, pa' acá, aquí no, aquí En el capítulo pasado nos secuestraron los elfos, hijos de perra, a ver, ¿qué me pueden ofrecer? Ok, muy bien, bye, pa', close, quería cambiar la pinche, ¿cómo se llama? No, la espada Bien, close, ahora sí, vámonos, nos mandaron a buscar a, ah, no, que los góticos salieran con nosotros Entonces mi, ay, miren mis compañeros están, hola están, te quiero mucho hermano, te amo, te amo Qué pedo, este güey siempre que paso por aquí, está Bueno, ya te quité el monto de, ah, qué pendejo, estabas arreglando la pinche, ¿cómo se llama? La, estaba quitando la pinche, la de esa, ¿no? Bueno, aquí le debo de A ver, me voy a hacer más para atrás, aquí, es que aquí brilla y cuando brilla es que tengo que Ah, ven, ya está ¿Dónde están? Vamos a explorar a ver qué hay arriba, oh, miren un cofre Cofre del tesoro pirata Muy bien, three troops Eh, no me sirve Ya soy nivel, sabe Dios qué, qué tanto Ok, bueno, está bien ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde yo tengo que ir para acá, no? A la escuela, ¿dónde iba? Sí, ¿no? A ver Sí, tengo que ir hasta la escuela Ojalá use el servicio de teletransporte de ¡Tamá! Eh, un pinche, ¿cómo se llama? Pedazos de, de esta madre, ¿cómo se llama? De la nave alienígena Vamos corriendo, vámonos ¡Tamá! Vamos, llévame, tíeme hasta acá ¡Tamá! 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 Un placer viajar contigo ¡Tamá! ¡Tamá! Eso voy a ir a la serie, está bien cagado Yo, he de admitir que yo soy un gran fan de esta pinche serie Imagínense, tengo 19 años Recién cumpliditos, afortunadamente Y apenas a los... Ya llevo como 10 años viéndola, apenas a los 9 años ¡Oh, por favor! ¿Qué chico de goth que viaja en esas pantallas? No nos quedamos con conformistas ¡Vamos a la que se ve como lo que hacemos! Hay este chico viejo que vendrá pantallas en el otro lado de la ciudad Es que estos dos me pidieron, a ver Es de aquí God Cloud De aquí God Cap Estas mierdas Mierda No es la ballesta esta Si, hago la ballesta El café Un pinche pedazo de mierda Eh, muy bien Si, lo haceremos a la verga ¡Oh, mamen! Se ve bien malandro este puto, eh ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué tengo tantas pendejadas? Verga, no, nunca voy a acabar A ver, ¿qué más? Ah, sí, mis ojerotas Mis ojeronas Y este, para verme más acá Close, ahí está Ya puedo, ya puedo ser Ya puedo ser su amigo Soy su amigo Ah, güey, bueno Oh, Joy Es Butthole, el barbariano de los Dungeons del Dumbass Tienes que admitir, que se ve mejor Sí, casi es un goth Being goth Isn't just how you dress It's a frame of mind It's time for you to prove That you go against society's rules Yeah There's a big PTA meeting Happening right now At the community center You need to walk Right into the middle Of that meeting And tape this sign To their table Yeah, that will prove Your individuality Go on, beat it And don't come back Until you have a picture Of that sign Taped to the PTA table Okay ¿Qué dice? Niega las leyes de la sociedad Okay, muy bien Quita el remove the cigarette Yo fumo Yo de verdad fumo Bueno Ay, ya Ya, ahora sí me escuchan Okay, tenemos que ir a pegar un letrero Y me quitaron mis cigarros No, yo quiero mis cigarros Me ve bien cholo, güey, a la verga A ver Tengo que ir Al centro de la ciudad Según estos pendejos No, no, no No ¿Dónde vergas tengo que ir? Ah, ok Tengo que ir aquí A ver Según esto Oh, I have a new friend Hey, people like the post Some save fate Okay ¿Cómo lo like yo? Bueno Abilities ¿Puedo mejorar? Tengo para 6 Esta pues no las uso Entonces, bueno A ver Vamos a ver con esta Como diría el Capón Esta está todavía muy HD para mí Pero bueno La seguiré usando Total Map Quests Inventory A ver Modify ¿Qué le puedo hacer? Level 5 Ok, muy bien Esta está bien Back Ahí está muy bien Y esta que le voy a poner Modify A ver Una Una chingona Así Una que digas Puta A ver Esta de 6 Oh, no No Buscó de esta no Que chingue su madre Fuck Ay, mire, mi espada ya tiene fuego Ay, cabrón Orale, quiero quemarte perras Ah, espada, al otro lado Eso por no querer ser mi vieja Y yo también, maldita puta Soy un machista, cabrón Ah, esta vieja que siempre me anda rechazando Quiero cogerte, vieja pendeja Ah, excuse you Oh my god Butter's got a horrible Yo estoy aquí, ¿no? ¿Qué ahora que debo hacer? ¿Estar aquí? Ah, yeah, have fun in there I think I'll wait it out Sí, no, aquí es donde debo estar Creo Eso ¡No es correcto, digo! ¡Out of nowhere, esta enorme TACO BELL está construida! ¡Y ahora nuestros hijos están perdiendo el tiempo de la escuela! No Parents, we've been assured by the builders That they are working to fix whatever problems they've encountered And school should be able to resume soon Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid Everyone, this is the kid whose family just moved to town We've become very close friends His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night And I'd like you to hear his story Go ahead, kid Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff This is a waste of everyone's time If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over Then the rest of our parents will Come on, kids, go! Come on! No, wait, wait, wait. I wanted to talk to the girl Garrison No! No! I take it away I want new friends Friends Fucking... Fuck the conformist Why are they a good lay? Fuck the conformist No Why are they a good lay? ¿Por qué no exercices tu mensaje libre en casa, pequeño chico? No se lo escrojó en aquí. Víjate a ti en el barco. No te culpo por no querer hablar de eso, pero la gente tiene que saber lo que está pasando. Esta es la PTA meeting, joven hombre. ¡Está en tu camino! ¡Ahora qué, culebras, ahora qué? Vámonos hasta la verga con esos putos. ¿Quieres decirme amigo? Tu mamá entonces. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Qué puta madre, chico! Ya está. Según yo ya pasó lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, ya puedo regresar aquí. ¡Va conforme a algún lugar más, chico! ¿Están tus hobbitos fallando a ti? ¡Te le dame tu quest! ¡Tu puta madre, pendejo! ¡La verga! Ya, a ver, hay 30... Bueno, según lo que entendí, ya le trajo muy rápido que hay 30 chip Pokémon en la... escondidos en la ciudad. Entonces... ¡Vamos a la PTA, ¡Incredirlo en la tabla! ¿Dónde está su pinche tabla? ¡Bueno! A ver, otra vez. Ah, no, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Ah, sí, tenés divertido ahí. Creo que voy a esperar. Ah, ok. Muy bien. Pero, ¿dónde la pego, carajón? Ah, a ver. Aquí, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Ah, a huevo. Ah, a huevo. Ah, a huevo. Puro, pinche peos. Comenzó, par. Bueno, pues, es realmente muy igual que en la serie. Puedo decir que tienes potencial, pero estás indisciplinado. Déjame mostrarles lo que quiero decir. Ven a mí. Tres a frotar en mí. ¡Vale! No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te llamas a la frotar en alguien? ¿Te perdiste por un milo? ¡Trope de nuevo! ¿Qué? ¿Te llamas a la frotar en alguien? ¿Te perdiste por un milo? ¡Trope de nuevo! ¡Pai! ¡Chao! ¿Ves eso? Tu frot está ahí en algún lugar. No se acercó. Entonces, ¿qué haces cuando la gente puede bloquear tu frotar? ¡Vamos a aprender a controlar tu frotar y movimientos del tratamiento en un momento específico y lugar. Me voy a enseñarte un frotar llamado ¡El Pequeno Puede! ¡Vale! ¡Vamos a ser mi gran alineado! ¿No me crees? ¡Vamos a bloquear mi ataque! ¿Verdad? 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 Oh, hey guys. Ah, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use sneaky squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. ¿Verdad? ¿Verdad? You waited too long. The bubble popped in the wrong place. Do it again. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. ¿Qué? No. Very, very good. Now here's what I told you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're doing and report back here. No matter what happens. Never fart on anyone's balls. Got that? Alright. Now go. No. 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 No te mames. ay wey ahora donde tengo que ir chica tu madre aqui ya no hay mas ah bueno ahora tengo donde ah tengo que ir para aca ehh number three big game hunting ah que tengo que ir oh fuck now that you know how to use the next piece oh fuck tranquilo esta ya bueno es hora de que usemos tus pinches transportes rápidos vale que era ya bueno la pinche conectadora lo estoy también que vas a pegar puta pinche vieja hacks a la verga ahi yo vi algo eh no no hay nada ahi 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 vale vale a ver teme tengo que ir para aca entonces pues llévame aca chinga a ver que pedo que me encuentro no como voy a saber cuando pinches los ninguno van a servir es cuando los pinches traicione como son taco bell sombra 2004 a la verga si es cierto que se van a poner un podo taco bell a la ni que pedo wey ok ah le estan poniendo mantitas no los botos no los botos no los botos sí no 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 mames mark Chicos, sabemos que todos están muy emocionados, pero por su seguridad, nos pedimos que estén claros del sitio de construcción. Es este, ¿no? A ver... ¿Qué fue eso? Se están besando, putos. Ya los vi. Ay, no, no es con este. Huh, supongo que Nicki Minaj lanzó un nuevo single. Madonna? Ma'am? Eso es raro. Desculpe, absolutamente nadie se permitió pasar. Regresa en un par de semanas, gracias. ¿No sabes alguna manera de llegar a pasar, gente? A ver... A ver, es con este. Hola. Ahí está. Adiós. No, ni se dieron cuenta los vatos a huevo. Ah, esto fue trabajo rápido. No mames. Este lugar realmente no se ve como un Taco Bell. ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Esa es la propiedad de Taco Bell! Ok. Tengo que hacerlo de nuevo entonces. Mierda. No, no se puede pasar. Tengo que hacerlo de nuevo. No se va a ir a ver. No, ya vi que tengo que hacer Ah, muy bien No es tan difícil, por qué no Puta madre Que visión tan castrosa Ahora si ya nadie se da cuenta Muy bien Chingados, entonces a donde tengo que ir ¿Cuáles son mis objetivos? Quest No sé Aquí que tengo que hacer Enter my building And see if you can find any formation No El vato viene acá Yuck ¿Qué tengo que hacer, carajo? Oh, ya sé que tengo que hacer Ya, ya vi Tengo que usar la madre esa de los aliens Creo que alguien está testando tupperware Yuck Wow, dude Hey, what was that? Did I just fart? Or was I just thinking about farting? I just wanna hear you now A ver Tengo que tener la antena parabólica Respuesta I think someone's testing tupperware Oh, ya vi Oh, ya vi O ya vi Oh, ya vi Did I just fart? Or was it? Ah Excelente Muy bien ¿Qué? ¿Pero entonces ya ahora qué? Oh, shit Genial Primero antes que nada, por si me tengo que enfrentar a alguien Modify A ver, esta la, esta la quitamos Modify Un aquí, back Se lo ponemos al martillo Ajá, muy bien Aquí, back Close, ahí está mi pinche martillo de llamo Vámonos Stand Men ¡Esto es lo que está pasando! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Señor de nuevo! ¡Dios, me llamo! ¡Me llamo tan mal de nazistas! ¡Es tan... ¡vergustado! Si la persona maldita los manos en ese griego toxico, ¡Puedo totalmente se expandir! ¡Nos tenemos un gran problema! Ok, vamos a tener que completamente obliterar todo en un rato de 3 bloques. Arran los lugares para las bombas y lo mueran todo. Luego, hacer una historia falsa sobre un desplazamiento. Pueden contener el desplazamiento esta vez, si estemos rápidamente. ¡Vamos! Todo lo que acabamos de hablar ha sido grabado en este teléfono. Voy a dejarlo aquí por unos minutos y luego vuelvo a tenerlo encriptado y cerrado, así que nadie se oye lo que ha dicho en esta reunión. Me caga que pasa eso. Sí, buena idea. ¿Qué diablos? ¡Está frío libre! ¡No! No mames, que pedo wey, se puso bien con los botellos este pedo. Ah, voy a pelear contra el zombi. Ah... Que le va a tener un pinche pedote este cabrón. A ver... A ver yo, vamos con el martillito, a ver. A huevo. No mames, está fácil. Fácil. Fóra las pociones de... De acá de pura mamada. A los polis no les puedo sacar nada. A ver. Ya no tiene nada A huevo Swatchet Recording device Esta aburrida de la base secreta De verdad es aburrida Pensabas que una base secreta de la base secreta Tendría más cosas coolas en ella Está aburrido Pero está padre No pinches tan Ay cabrón No ya tenemos todo lo que queríamos Vámonos Esto no es listo Para acá No Quitate pinche policía de verga Para acá Vámonos Se volvió una cizombia Hay algo realmente raro En esos chicos alemanes A ver vamos a enfrentarnos Los chingues Madre A ver vamos a enfrentarnos Los chingues Madre A ver A ver A ver A ver Ganaste Esta cabrón A ver Vamos a probar Los especiales Están A ver A ver No mames Ese güey Qué pedo Verga Me ataco bien cabrón Ese güey A ver No tengo Tengo una Ah sí Tengo Sí 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 No vamos a matar El de la pinche pistola Por eso me da miedo El cabrón Vamos Órale Mierda Si es cierto Ay verga Le voy a pegar al otro Verga No way dude No way dude Ya Ay la culera De la verga Mmm Vamos a probar otra vez Con esta Madre Con esta Con esta Blending Un saludo Un saludo No tengo arco con este güey No no tengo arco No es que con este güey no puedo atacar Así No 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 Bude All right No 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 Morí, no tengo para revivir, revivir, así tengo para revivir, exactamente, es esto, minch taco de la gloria, que ni está sangrando, exacto. Vale culero, quítese a la verga, por ultima es vos por esto, no, que pendejo, ah, me llevo la chinga, mmm, powerpush o no, es esto, verga, habló bien cabrón ese wey, eh, no, lo revivió, verga, me mató, hora de revivir, por qué no, otra vez, sí tengo, no, no, ah, pero yo usé la poción, entonces ahora vamos pues con este guillete, no les hace nada wey, verga, me estoy cubriendo cabrón, o sea la verga, vamos a ver pues otra vez esto, aquí, espero durar lo suficiente, que pendejo no use la poción, esa es perra, ahora, ah, no, no, que ni se está muriendo, quítese a la verga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la poción larga con Kenny, ten Kenny, cura, tren!! Vamos a usar por unas últimas veces este ataque Ya para chingarnos este que es el peligroso 293 de más abrazo a la puta, ¿eh? Y arquito Chingatelo La verga, este güey se bajó un chingo ¿No me vamos a comer? Dale, amor Ahora sí, ahí está Aquí este güey ¿No me ves? A ver si me ves Aunque aparentemente sigue sin verme Pero bueno, ¿por qué le hago tan poquito? Ahora sí ya puedo cambiar a... A Stunt Vale, está Quítate a la verga Ahora sí ya me lo voy a chingar Después de media hora ¡No mamen! ¡No! Me lleva a la mierda Tenía que haberle pegado a ese güey para que... Mierda A ver Está madre El sistema Chales Vale, vamos a darle esto a ver por la espalda Por Detroit Si salgo bien después de esto, puta, güey Vamos a considerar un puto dios, güey A la verga ¿No? 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 ¡Inhalve ¡Zim! ¿No? Straight potion a ver ¿No? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete a mi espalda! ¡Ya me lo chingué! ¡A huevo! ¡Soy no mames! ¡Soy una puta máquina! ¡De sexo y dolor! ¡Chingada madre! ¡Wey! ¡No mames! ¡Soy la verga! ¡No mames! ¡Soy la verga! A ver, ¿ya puedo usar? ¿Qué nivel soy? ¿7? ¡Da madre! ¿Qué estoy usando? A ver... ¿Dónde agarró que pedo? ¿Se agarra este no? ¡Ay no mames! ¡Yo quiero usar este! ¡El SWAT! A ver, jodale... Vamos a bajar la seguridad... ¡Y ahí está todo! ¿Dónde está la banda esta? ¿Dónde está la banda esta? ¿La de...? La de... Ah, pues es un junk en basero... No entiendo pa' que la quiero... No entiendo pa' que la quiero... Pero vamos, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que regresar a la escuela... ¡No chingados! ¡Qué hueva! Pero bueno... Este capítulo estuvo un poco pa' chiquísimo... Se puso bien COD... Pero... Pero... ¿Cómo es que te pongan a publicar ahí en esa casa? ¡Toma el p... Que hueva el rato! Vale, échame Jimmy ahí... ¡Échame! 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 Llévanme pa' acazón... ¡Pa' aca a ver qué pedo con estos putos mayates! Sí, no... Ya... Ya puedo... Ya puedo terminar la misión aquí, ¿no? Creo... ¡Bug off! ¡No! ¡Va conforme a alguien más allá, chico! ¡Va a tomar la foto, maldito! ¡Toma madre! ¿Ahora dónde tengo que putas ir a... Hacer los desvergues de estos mayates? Ya fui a todos los lugares que tengo que ir... ¿Ahora qué hago? Home, a ver... West, sí... No quiero regresar al PTA... Puta madre... El pinche título del capítulo va a ser... Cholo Emo versus Nazi Zombies... ¡Vale, correle pendejo! Vamos al PTA... Partido del trabajo accionista... ¿No? ¿No? La verga, pues, entonces... ¿Qué es esto? Es una presencia! Hay datos aquí... Hay datos aquí... ¿Has hablado de algo? No... ¿Qué tal de calvo es donde van a ser? ¿Quieres haberse hecho el trabajo? ¿Cuántos tomates van a ser? ¡No! 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 ¡Nos tenéis tener que... SONS OF BITCHES! ¿Qué gives them the ride? I knew there was more to this. No, mamá, sí, we. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. No, su iPhone. Gracias, Randy. Ya que tengo mi foto. ¿Qué puta madre dijo? Ya la tengo, ¿no? A ver, inventario. Home. Bueno, quién sabe. Ah, espero que Randy me haya mandado la foto, porque si no, puta madre. Wow, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo. But can you dance goth? Sí bailo bien, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Namás eso hago? ¿Bailar? ¿A la verga? Créanme que estoy picando todas las teclas a lo imbécil. No sé qué estoy haciendo. ¿Ya es todo? Me lleva la chingada. Bueno, ahorita que termine de bailar el puto, regresamos. Hey, hola a todos. De nuevo. Este, bueno. Ya, ya vi qué pedo con estos mayates. Este, pues no me salía nada. La verdad es que nada estaba bailando, pero lo pendejo, no sé. No me salía nada. Pero según esto, me tienen que salir unas flechitas. No puedes dancer, Goss, así que no deje de gastar nuestro tiempo con tu pose. ¡Como jugar Guitar Hero! ¡Cosa a lo que estoy acostumbrado! Estoy sentiendo la rage. Me gusta lo que hiciste con tu café ahí. ¡Wow! ¡Apí con el combo! Está aburreado, ¿verdad? Sí, eso fue bastante bueno. ¡Eso sentí su dolor! ¡Eso sentí su dolor! ¡Vale, Nukid! ¡Has oficially demostrado lo mismo! Sí, solo nos diga donde necesitamos y estaríamos ahí. Ok. ¡Excelente! Bueno, ya tenemos estos mayates. ¿Ahora qué debo hacer? Quest complete. ¡Eso es la oscura! Este... Ah, sí. Le puse la música. Pues se lo voy a quitar de nuevo. Por aquello de... De cosas que puedan pasar, ¿no? Ahí, si veo que no me cobran copyright por tener la música, pues ya se la dejo para siempre, ¿no? A ver, ¿ahora dónde tengo que ir? ¿Ahora dónde debo de ir? Aquí no. To say with Carmen against... Kyle. Speak with Carmen. To say with Kyle against Carmen, talk to Kyle and... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí es donde debo ver si debo traicionar o no a Carmen. Puta madre. O sea, Carmen me da putero de risa. En la serie, pues no mames, es Carmen, ¿no? Es la cosa más cagada del mundo, ¿no? Si lo traiciono me voy a cargar la verga. Aparte los elfos son maricas. De hecho, en la serie yo estoy del lado de este güey, de Carmen. O sea, bueno, me prefiero a los güeyes estos, ¿no? O sea, aparte, pues él fue el que me recibió. No, no. No, no. Pero bueno. Hasta aquí voy a dejar este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Ya que tome mi decisión de saber si traiciono o no a Carmen. Y bueno, mi nombre es Phil y ustedes te empiezo aquí. Y nos vemos hasta el próximo. Bye, bye. Listo. Listo.